A la casita de siempre Ajá, de siempre No aguanta Tenemos uno aquí abajo Abajo tenemos gente Hay dos Hay dos arriba A la derecha A la derecha Tenemos dos Ahí en verde Aquí arriba de nosotros Atrás, hay uno a la izquierda Atrás, atrás por el bote Viene para acá, a la izquierda Acá, acá, acá atrás de nosotros Aquí está, no lo miras Está en el bote Está arriba del bote Está arriba del bote Arriba hay dos No te lo voy a traer el ataque No te lo voy a traer el ataque Píraselo ahí para que se tiren No, este bote No trae arma ese bote En camino Los del peo son los que están acá arriba Coge arma y te la gana Y acá hay otro enfrente Y quedan bastante gente todavía Y la zona está Aquí estoy dentro de la zona Tenemos uno por este lado Tenemos uno ahí Aquí está arriba Chalo Mateo Te dieron Te dieron Cuidado Buena Ahí está Ahí está Ahí está Hay uno aquí Oh yeah Lo tiré muy lejos Ahí van para donde estaban Quedan nueve enemigos activos Están por este lado, nada aquí Mira el otro, el otro No, me quedo Quisarme la cabeza Estás acercándose, rehabilitando zona segura Estás entre los cinco, mantente alerta Estás perdiendo el terreno No, agáchate, agáchate ahí No los miro No, quedan los tres, son los tres andamos juntos Si, pero Queda uno, está dentro de la casa No, uno que está dentro, por dentro solo Están descendiendo por arriba o por abajo Casa acercándose, vean la nueva zona segura Ahí está abajo, vean la pata Ahí está abajo, vean la pata, ahí abajo, acá Ahí viene el gas Tíralo las granatas, ese es como los huecos Va, va a salir, va a salir por ahí Mira la verga Se está yendo por atrás Ah, cabrón ¿Dónde está? Está en el aire, ¿no? ¿Es el del tambo o qué? No lo miro, vean Va por abajo, vean Oh, por allá abajo ¿Hay túnel ahí o qué? No, la pata Súbete, súbete, súbete Súbete No, la cadera No, la cadera Ahora está, avanza, vean Ahí, bueno, ahí, ahora sí ¿Dónde está, vean? Atrás Atrás Ahí atrás No traigo máscara, vean, güey El gas nos va a chingar a lo último Tiene que salir de ahí adentro, güey, no sale Quédate tú arriba, güey No, si tiene máscara te la va a ganar El que muera primero va a ser, güey No, si tiene máscara te la va a ganar Porque ese quedó abajo No, güey Los dos, güey Es el que aguante más el gas, güey Va a ser empate, güey Por eso, güey Pero si él tiene máscara Ah, sí, si tiene máscara me va a ganar, güey Si tiene máscara te la gana Espero que te diga, güey Que no tiene máscara Monta chaleco, monta chaleco, rápido Me la va a ganar Pero si tiene máscara, seguro Si tiene máscara me va a ganar, güey Ah, no, güey Tengo autorred, güey Ah, no, no sé Así Y en eso, sí Bueno Buenísima Que final, señores Con autorred Está bueno que me lo compré, güey Sí El autorred Es lo que no sirve Mira con una damasco, güey Del caos No, no, no Ya, completélo al 10 No, 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 no Ya, a ver Llega Ya, a ver 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 Hay un túnel de allá hasta allá A la verga No me lo sabía Sí, se metió para abajo el túnel No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no